No seré un rey mago, pero lo que tengo aquí es un paquete ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 967 ¡Buenos días Nakamas! Bueno, noches, días, lo que cojones sea en tu país ¡Buenos no! ¡Buenísimos! ¿Qué capítulo Nakamas? Que bueno, que la mayoría, sinceramente, lo habréis leído hace una semana o más Pues seguramente solo un 1% de los lectores del manga lo habréis leído hoy en Manga Plus según ha salido Me incluyo en ese grupo de gente que, bueno, ha hecho un poco la trampa, ¿vale? Y lo hemos leído antes, pero es que cojones Nakamas, un capítulo que salió la semana pasada Pues que dicen que es un capítulo hace de la Virgen Pues hombre, pues no me voy a comer ahí todos los spoilers ricamente Para llegar al día de hoy ya sabiéndome todo el capítulo sin haberlo visto Pues a ver, una cosa es esperar un par de días y otra casi dos semanas Nakamas The Situation, ya everybody has ridden the fucking chapter in the sky together in the night Y creo ya hablando, pues, de cuando lo hayáis leído en su momento O si lo habéis leído hoy Un capítulo que, bueno, pues ha sido muy interesante la transición del propio capítulo Pero que al final nos ha dejado el culo abierto absolutamente todos Yo creo que a nadie, es que un 0% de los lectores le ha dejado alucinando Sea positiva o negativamente ese final de capítulo La mayoría nos lo hemos tomado de manera muy positiva Pero sí que es verdad que he leído por ahí alguna cosilla de Pues no me gusta que haya pasado eso Porque da a entender que va a ser una mierda ¡Pues no! ¡No! Pero bueno, Nakamas, para entender todo eso habrá que hacer algo, ¿no? Lo primero de todo es seguirme en Instagram Lo tenéis ahí abajo en la descripción Y una vez me sigáis en Instagram Vamos a pasar a la review Seguimos en el flashback Por cierto, un flashback que tiene pinta de que está empezando A tomar un poco la forma final por cómo ha terminado este capítulo Y junto al flashback seguimos con las aventuras de Odin a bordo del barco del todavía no rey de los piratas Gold y Roger Que caen de la isla del cielo gracias a la ayuda del dios Ganfal Según nos explica el propio Odin en su cuaderno Y aterrizan en, ojo, en Water 7 Pero que no es la primera vez Por lo visto están haciendo el mismo recorrido más o menos que los Mugiwaras Porque después de Water 7 veremos que van directos a la isla Yoyin Y realmente de Water 7 se toparon por mala suerte entre comillas Con Thriller Bark que no era parte de su recorrido E iban directos a Shabaody para ir a la isla Yoyin Con lo que indirectamente están haciendo un poco más o menos el mismo recorrido Que los Mugiwaras deberían haber hecho si no se hubieran encontrado Con Thriller Bark y con que Kuma apareció en Shabaody e hizo ¡Ey! Pero bueno, van a Water 7 donde nos encontramos con el legendario Tom El que creó el Umi Reza Y más importante aún, el que creó el Oro Jackson El barco de Roger El Tom, para los pocos que no lo sepáis Es el padre adoptivo de Frankie El cual ya nació y está en este capítulo No se llega a encontrar con el Rey de los Piratas Pero sí que tiene una pequeña conversación con Oden Algo gracioso a este inicio de capítulo Según están llegando a Water 7 Es que Oden le revela que uno de los Road Poneglyphs Que Roger se está pegando la vida Y gastando su vida para encontrarlos Resulta que se encuentra en Wano Y se lo dice ahora No al principio, no, ahora Van explicando un poco cómo van con el tema de los Road Poneglyphs Y dejan claro, ya tienen uno que le han copiado a Big Mom Es decir, lo que hizo Brook para Luffy Copiar el Road Poneglyph de Big Mom Tienen también la ubicación del de Wano Y tienen una pista de otro Que más adelante veremos que es el de Zoho Este paso por Water 7 es realmente eso Un paso bastante llevadero Donde básicamente Oda nos enseña la relación que tenían Tom junto a Roger Cómo todavía estaba ahí O sea, perdón, todavía no Que ya estaba Frankie ahí Esa pequeña y rápida conversación con Oden Donde Oden le ofrece a Frankie Que se una como carpintero A la tripulación de Roger Y Frankie le dice que no Esto son... Es que cómo es el destino, eh Qué caprichoso es el destino Que dice que no al Rey de los Piratas Porque en un futuro Sin que él mismo lo sepa Y rechazándolos por ser piratas En un futuro se unirá precisamente A otros piratas Donde estará también el futuro rey de los piratas Qué caprichoso es el destino, eh Es curioso Tras ese rápido encontronazo Entre Tom y Roger Donde Frankie dice que no quiere y tal Pues se montan a bordo de Loro Jackson Y siguen su camino Mientras llueve, llueve, llueve Y cantan los piratas de Roger El yohohoho Sí, el saque de Pinks Esa canción creada por los piratas Rumbar La tripulación de Brook Que como bien sabemos Se hizo súper famosa en todos los mares Con lo que Brook A pesar de él no ser fuerte Su tripulación era muy conocida Por esa canción Que incluso el Rey de los Piratas Y su tripulación cantan Tras esto ya se sumergen Ya está el oro Jackson recubierto De hecho avisan a Oden De que por muchas veces que hagan esto Que tengan que... O sea, que tienen que estar atentos Porque las probabilidades de morir Todo el rato son las mismas Lógicamente no mueren Sería gracioso, ¿no? Pa, reventa la burbuja A la One Piece A la mierda Pues siento comunicarles Queridos nakamas míos Que no es el caso Siguen Y según están ya cruzando Para dentro de poco Entrar en la isla Jojin de repente Roger dice Raylit, ¿has oído eso? Como que escucha algo Roger Y Raylit le dice Sí, que estás zumbado Eso es lo que has escuchado Pero Oden le dice No, no Yo también he escuchado algo por ahí ¿Quién se atreve a hablar debajo del agua? Claro, están diciendo eso Y no sé qué Y es que resulta que Están con el poder Que tanto Momonosuke Creo yo Y Luffy Segurísimo Tienen Que es el de El poder de escuchar La voz de las cosas Que de hecho Luffy En la isla Jojin Ya lo escuchó A los reyes marinos Pues bueno Aquí vemos como Roger Siendo no conocedor De ese poder Lo vuelve a sufrir Ya entran en la isla Jojin Y se encuentra con el que A día de hoy Es rey Neptuno Y en ese momento Fue recién nombrado también rey Se encuentra con Roger Y dice Coño Roger Ahora O sea que eres tú El de la profecía O sea que tú Te vas a cargar Las puertas de la entrada De la isla Jojin Entonces Roger se queda como Eh loco, loco, loco A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y es que ya conocemos A una Madame Charly Que cuando vimos en la isla Jojin Que estaba ahí prediciendo Que Luffy iba a destrozar la isla Y no sé quién Pues bueno Pues una joven de 3 años Charly Que dice que Alguien de fuera Va a destruir las puertas Y justo según Predice esto De repente aparecen unos forasteros Roger ¿Qué pasa? Que luego resulta Que no es Roger Sino que es un propio monstruo marino Un rey marino Que están nerviosos Por el nacimiento cercano De Shirahoshi Y ha sido ese rey marino Quien se ha cargado ahí toda la puerta Cosa que por lo visto No es normal A todo esto Por cómo se hablan Roger y Neptuno Que según Neptuno Les dice Eh no sé qué Roger dice Eh soy yo Roger O sea como si ya se conociesen de antes Con lo que Por lo visto Estamos viendo Que se están repitiendo Bastantes islas En la aventura de Roger Y esto es algo Que a mí En la aventura de Luffy Algo que nosotros veríamos Obviamente Me gustaría muchísimo Igual no la isla Jojin Porque a mí se me hizo Un arco un poco pesado Respecto a tema de personajes Que no son muy carismáticos Y demás Por lo menos Para mi gusto Pero sí que me gustaría Volver O sea que Luffy Tuviera que volver Que lleguen a Roadstar La última isla de todas Y ahí suceda algo Que haga que tengan Que volver para atrás Y repetir pues islas Como Water 7 Skypiea Obviamente La serie no va a dar Para tanto Para tanto viaje y tal Y tanta mierda Pero sí que tengan Que pisar algunas islas Que en su momento Ya lo hicieron A mí es algo Que me gustaría muchísimo Porque el factor nostalgia En One Piece Siempre ayuda Bueno Lo dicho Llegan a la isla Jojin Y van directos A lo que querían Que son los Poneglyphs Que tenían entendido Que estaban por ahí Van y nos encontramos Con dos Poneglyphs ¿Qué pasa? Que a pesar de que uno Sea en el manga De un color como Un poco más oscurito Que el otro Que nosotros al ver eso Decimos vale Es un Poneglyph normal Del río Poneglyph Y otro es un Road Poneglyph Pues por lo visto no Porque Oden nos explica Que no hay información Especialmente importante En ninguno de los dos Que uno de ellos Es la disculpa de Joy Boy Que en su momento Nos leyó Nico Robin Y el otro Pues es una parte más Del río Poneglyph Con lo que no Se encuentran con un Road Poneglyph Pero claro La razón por la que fueron A la isla Jojin Es por el Road Poneglyph O sea perdón Por el Poneglyph Que estaba en la isla del cielo Que Roger leyó Y que al igual que Nico Robin Descifraron Que en la isla Jojin Se encontraba O se encontrará en algún momento El arma ancestral Poseidón Total Que no se encuentra en ese momento Pero bueno Entre las predicciones De Madame Charlie Entre que piensan un poquito Y demás Concluyen todos Que la hija de Neptuno Va a ser Poseidón Que Shirahoshi lo va a ser Y a partir de aquí Yo creo que es Cuando Roger Empieza ya A planear un poco Todo lo que viene a ser La gran era De la piratería Que él mismo impulsó ¿Por qué? Porque Roger le pregunta A Charlie Que en cuántos años Nacerá Shirahoshi A lo que le dice Que en 10 años Y claro Roger sabe Que no le quedan 10 años de vida Ni de broma Entonces yo creo Que este momento De la isla Jojin Fue el punto de inflexión Aunque no se vea En este capítulo El punto de inflexión Donde Roger decidió Que tal vez La labor Que él empezó Como que Joy Boy Seguramente empezó Y Roger continuó Que debía finalizarla El heredero De la voluntad De la siguiente generación Es decir Luffy Aquí Rayleigh También nos da Un pequeño detalle Hablando con Neptuno Porque claro Neptuno dice Oye no es que Rey llevará a mi hija No sé qué A lo que Rayleigh le dice Que no quiere a su hija Simplemente van detrás De un tesoro De esa gente Que a Neptuno O sea perdón Que a Poseidón Y además los llamaron armas ¿Qué quiere decir esto? Joy Boy Que al final del capítulo Entenderemos que es Más o menos Quien dejó el One Piece Fue también El creador O por lo menos El que bautizó A estas cosas Como armas ancestrales Es decir Algo que ya suponíamos Se nos confirma Tema D Tema One Piece Y tema armas ancestrales Están todos relacionados En el mismo saco Joder Quinto Pero es que eso era súper obvio Si si era obvio Nakama Pero no 100% Y sabemos que en One Piece Puede estar en un 99.8% De seguridad en algo Que llega Oda Y te da por el Ojetramas Ahora sí podemos confirmar Que todo el cotarro junto Está hecho Pum Por los D Porque podríamos pensar Joy igual In fue el que creó Las armas ancestrales No 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 fue In No fue In No fue In Fue Yo y Voy Y los D Y ahora nos ponemos En un punto también interesante Y que yo creo que también fue De inflexión Para el señor Kozuki Oden Y es que Toki Se pone enferma Se pone muy enferma Y necesita regresar a Wano A su hogar Y tener cierta serie De cuidados intensivos Entonces que hacen Vuelven a Wano Pero Oden Ni mira a sus subordinados Dice que no puede volver a Wano Porque a la mínima Que se gire Y vea el país de Wano Sabe que no va a poder Volver a salir al mar Y Roger necesita de Oden Oden es necesario Para que Roger Se vuelva el rey De los piratas Llega a Raftel Entienda todo el clan D El siglo vacío Oden es una pieza primordial La única persona En todo el mundo En ese momento Seguramente Que podía ayudarle De esa forma A Roger Entonces Oden A pesar de ser consciente De que algo malo Se estaba mascando en Wano Porque el propio Kinemon y Kanjuro En cuanto le dicen a Oden Oden pero es que Wano Y aparece Toki Y les corta Y dice No dejadle Si realmente le queréis Ese pero es que Wano Seguramente es que Wano ha caído En manos de un tío Que no hace mucha gracia Que se llama Orochi Que está empezando Una dictadura Y que de hecho En la propia imagen De Oden Dando la espalda a Wano Ya se ve la fábrica Ya se ve la mina Donde Udon Básicamente Donde Luffy estaba de esclavo Y demás Ya se ve esa mina Que para mi sinceramente En la era de los Kozuki Me extrañaría mucho Que estuviese Es decir Orochi Ya estaba empezando A tramárselas De manera mala Mientras Oden Tío la espalda a su país Por un motivo Aún más noble Siguiente parte De la aventura Llegan a Zou Al ducado de Mokomo Donde Nekomamushi Y Noarashi Obviamente No son Todavía duques De hecho Por lo visto Se quedan en Wano Porque llega Roger Llega Oden Ambos con cierto Dolorcillo de cabeza Algo que les pasó También a Momonosuke Y a Luffy Estamos viendo Una cantidad De paralelismos Increíbles Y aquí Es donde Hay algo Como un vacío Lógico Que yo veo En los dos capítulos Comparándolos Y es que En la traducción No oficial Que yo escuché Por ahí Que era mala Lo que pasa es que No sé hasta qué punto Es mala o no Porque no tengo Ni puta idea De japonés Pero en esa traducción Mala Teóricamente Se supone Que está El Road Poneglyph De Big Mom El Road Poneglyph De Wano El Road Poneglyph Que se encuentran ahora En Zou Y faltaría uno Que es el que Teóricamente Sirohige Le da La copia Se la da A Roger ¿Qué pasa? Que en la traducción Oficial No dicen nada De un Road Poneglyph Que le de Sirohige Pero sí que mencionan Que este Poneglyph De Zou Es el último Road Poneglyph Entonces Faltaría uno Por deducir cual es Puede ser Es que El de la Isla Yoyin No es Porque no nos mencionan Que sea Road Poneglyph Entonces En la traducción No oficial En la filtrada Digamos Se daría la explicación Con el de Sirohige Pero es que En la oficial No explica nada Entonces Queda un Road Poneglyph Un poco en el vacío De si realmente Es el de Es el de Sirohige Si realmente Oda no nos ha querido Enseñar Donde está ese Road Poneglyph Que se supone Que ellos han encontrado No sé Pero bueno Teóricamente Ya tienen tres Y les faltaba este último Que es el de Zou Y vemos un momento De capítulo Que el propio Pedro Recordaba Y ya vimos en el manga Y en el anime Y es cuando Un joven Pero inano Pedro Le dice a Roger Quiero subirme a tu tripulación Y Roger le dice Que no Que no es el momento De que vea el amanecer Del mundo Que cuando le toque el momento Que ya le llegará A todo el mundo Le llega su momento Y le llegó Le llegó Ayudó mucho Y murió En un abrir y cerrar de ojos Llegamos ya Al final del capítulo Nos dicen En cierta ciudad portuaria No sé qué Y oímos a Roger Desde la habitación Como tosiendo Es decir Que está jodidísimo Ya está en las últimas A lo que Sanks Le dice capitán Va a abrir la puerta Y la abre el propio Roger Con una cara Bastante Que se le ve Que está jodido Pero con una sonrisa Diciendo Ya lo habéis descifrado Y los nakamas Le dicen que sí Ya han conseguido Unir las cuatro localizaciones De los Road Ponegif Y encontrar La isla Sin nombre Donde se encuentra El One Piece Como es de esperar Llegan las noticias Por todo el mundo Empiezan a volar Goldie Roger Rey de los piratas No sé qué No sé cuál Y aquí Oden nos explica Qué es lo que sucedió En cuanto llegaron A esta isla Sin nombre Y es que Roger Ya rey de los piratas Al ver el One Piece Su reacción Fue Que se rió Se rió Al ver el One Piece Fueron todo risas Y seguido de eso Sus nakamas Echaron también A llorar De la risa Todo el mundo Se empezó a reír Al ver el One Piece ¿Qué cojones Es el One Piece Para que haga risa? También destacar Algo que no sabíamos Si era así o no Y es que Sanks Y Baggy No han llegado A pisar Raftel Raftel Que ahora explicaremos Por qué es su nombre No la llegaron a pisar Porque a Baggy Le entró una enfermedad Que no podía entrar En la isla Y tenía que quedarse Pues ahí a mitad de camino Y Sanks Bueno de él Se ofreció a quedarse Con Baggy Cuidándolo Y que cuando sean capitanes Que ya llegarían En su momento A esa isla Con lo que Por lo menos que sepamos No han llegado Baggy seguro que no Pero bueno A lo que íbamos Que se quedan riéndose todos Y de ahí Que Roger Junto a los demás nakamas Decidiesen nombrar A esta isla Love Tail Cuento de risas Japonizado claro Love Tail Raftel Pero no No es Raftel Es Love Tail Ahora yo Y todo el mundo Lo seguiremos llamando Raftel Y es verdad Que ese nombre Ya se reveló En la película De One Piece Stampede Que fue como Hostia Oda Lo has metido ahí Y no en el manga Pues ahora nos lo acaba De meter en el manga Pero claro Sabíamos que se llamaba así Pero no la razón Pues bueno Ya está Roger y los demás Decidieron Que sería así Porque ellos Al ver el One Piece Se empezaron a partir El culo Esto puede tener Muchas explicaciones No creo que el propio One Piece Sea algo gracioso Como tal Sino que junto al One Piece Debe haber pues una serie De poneglyph O un escrito Normal O sea que Roger y los demás Podrían leerlo Algo Que explica Gran parte del siglo vacío Lógicamente el resto Del siglo vacío Está explicado en el río Poneglyph No creo que en la propia Isla de Raftel Se pusieran a explicar Toda la historia Y haga gracia Pero sí que creo Que debe haber Como una serie De sucesos Que en el río Poneglyph No se cuenta Que tienen relación Con el One Piece Y que por lo visto Joy Boy Debe ser una persona El nombre lo indica Joy Boy Es como persona alegre La traducción literal Entonces es posible Que fuese un tío Que siempre hacía reír A la gente Tenía esa buena capacidad Buen humor Pues un poco como Roger y Luffy Pero exponencial E incluso después de muerto Habiendo plasmado Pues algún tipo de historia Que el propio Roger dice Que historia más divertida Me hubiera gustado Vivir en tu época Mediante esa historia Algo tal vez muy triste Como fue La derrota del clan D La invasión del gobierno mundial Y demás Lo haya contado De una forma graciosa Y todo eso Está plasmado en esa isla Y por eso Esa isla Es un cuento de risas Porque Joy Boy Escribió un cuento Sobre la propia isla Y al lado Estaría el One Piece Que sinceramente Para mí No tiene necesariamente Relación Con las risas Oda ya ha confirmado Que el One Piece Es algo material Es algo físico Es decir No es una carta Que te dice Enhorabuena Has cumplido tu aventura No sé qué Y Roger lo vio Y se empezó a partir el culo No es algo así Es algo de utilidad Y está claro Que el One Piece Es algo creado por Joy Boy Para conseguir derrotar Al gobierno mundial Está clarísimo Que es algo así Por eso mismo El tesoro de Roger No era el tesoro de Roger El One Piece Era el tesoro Que Joy Boy creó Para que el que tocase En ese momento El adecuado El indicado Roger Y debido a su enfermedad Pues él no Ahora Luffy Lo usase Para enfrentar Al gobierno mundial Junto a las armas ancestrales Para mí Tiene que ser algo de ese estilo Una combinación Entre las tres armas ancestrales Y el One Piece Que todo junto Debe ser un petao de la parra Para poder derrotar A la super mega estructura Que supone el gobierno mundial Junto a él Y demás Pero eso sí Como expliqué En el último directo Que hice No pienso teorizar Lo que es el One Piece Para mí No voy a... O sea Nunca vais a escuchar Una teoría mía De qué es el One Piece No quiero escuchar teorías De lo que es el One Piece Y si lo escucho Pues bueno Pues diré Pues vale Pues es una buena idea Pero no quiero saberlo Porque quiero llegar Al final de la serie Con esa magia Sin saber lo que es el One Piece Quinto Eres un teorizador de One Piece Teoriza que es el One Piece Pues no Soy un teorizador de One Piece Que no va a teorizar Que es el One Piece Coño Porque es la magia de Oda Y quiero que sea así Hasta el final Así que no voy a descubrir Que es el One Piece Y nada más Nakamas Hasta aquí llegaría la review Más esta pequeña teoría De por qué Loftay Y no sé qué Y por qué se rieron Y no sé qué Y no sé cuál Espero que os haya gustado Tanto esta mini teoría del final Como la review Como el capítulo en general Que estoy seguro De que esto último Os ha encantado Para mí De los mejores del año 2019 Cuando lo leímos Y el mejor de este año Pues porque no hay más Y nada Un poquito de spam Como siempre os digo Seguidme en Instagram Regaladme un like Si os ha gustado la review Suscribíos Si todavía no lo estáis Y nada más Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!